¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca, ¿cuáles son las opciones de Alexis Canelo y Kevin Castañeda? Dentro de los Diablos Rojos de Toluca todo parece indicar que las relaciones con Alexis Canelo y Kevin Castañeda están totalmente rotas, por lo que ya hay opciones para el futbolista. El argentino y mexicano tienen mercado y esto puede beneficiar a los choriceros para un eventual traspaso de estos futbolistas. De entrada, el contrato de Canelo es hasta junio del 2022. Sin embargo, con Toluca tiene opción a un año más, con lo que esto es una ventaja para que los Diablos puedan todavía negociar su traspaso o su salida de la forma más benéfica para ambas partes. En el caso de Castañeda la situación es similar, con lo que Toluca e Ignacio Ambriz también han pedido que se le busque acomodo. Incluso no verían con malos ojos un intercambio o trueque para que sea lo mejor desde ambas partes. De esta forma, los Diablos Rojos de Toluca ya tienen opciones para Alexis Canelo y Kevin Castañeda, dos futbolistas que de cara al torneo Apertura 2022 parecen estar condenados a dejar el Estado de México. De acuerdo con información del periodista Juan Carlos Cartagena de TUDN, son varias las opciones que tienen en el horizonte los dos futbolistas. Alexis Canelo es buscado por equipos como Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, en tanto que, desde la mejor League Soccer de Estados Unidos también le siguen la pista al goleador argentino. Por otro lado, Kevin Castañeda tiene mayor mercado dentro de la Liga MX, sobre todo porque es un futbolista de apenas 22 años. Equipos como Atlas, Chivas, Necaxa, Pumas y Tijuana tienen en la mira al habilidoso mediocampista.